Ya sabéis que McDonald's, todas esas empresas de comida rápida en las cuales está incluida el McDonald's, son empresas que fabrican comida tóxica. Comida que si se consume muy a menudo puede acabar con la vida de una persona, provocando infartos, hipertensión, obesidad, colesterol, todo tipo de problemas para la salud. No es una comida sana y desde luego no es nutritiva. Está llena de grasas saturadas. No obstante, aún así, debido a la influencia de la publicidad y de los medios de la comunicación, toda la gente cae en la trampa de consumir este tipo de comida rápida. Así que el McDonald's prácticamente está extendido por todo el planeta Tierra. Solo hay algunas pequeñas zonas que se resisten a la influencia del McDonald's. Pero lo que más le interesa al McDonald's es establecer su monopolio en China. Como bien sabéis, China tiene miles de millones de habitantes. Y si consiguen meter el McDonald's en China, conseguirán enormes beneficios. Con lo cual, lo que ha hecho el McDonald's ha sido crear la primera universidad del McDonald's. Y la ha creado aquí, la ha creado en China, porque consideran que en China es donde pueden sacar mayor tajada de esta universidad. La universidad tiene la entrada al payaso del McDonald's y desconozco lo que se enseña dentro de ella, pero supongo que será todo lo referente a la fabricación de hamburguesas, economía, administración, transporte... Todo aquello que es referente al McDonald's. Parece mentira que el McDonald's tenga tanto poder como para gastarse 250 millones de dólares, que es lo que ha costado en fabricar esta universidad para adoctrinar a la gente. Y extender la influencia, que ya de por sí no es poca, de que la gente coma en el McDonald's. Sinceramente me parece decepcionante. Gracias por ver el video.